Llevo toda mi vida partiendo mal los espárragos verdes. Sí, esos trigueritos, delgaditos, gordos, da igual, los parto mal, sí, los partía, pero ahora no. Y vosotros tampoco, ¿por qué? Porque os voy a enseñar. Un truco muy sencillo, pero que os va a solucionar mucho la papeleta. ¿Y sabéis por qué? Porque yo antes que hacía, cogía todos los espárragos, los lavas, los secas un poco, y los cortaba todos por el mismo sitio, así, como estáis viendo en la imagen, así, ras. Pero, ¿qué ocurre? Que cada espárrago es un ser distinto, es un ser que tiene vida propia. Así que, la solución es coger el espárrago por los dos extremos, y como veis, dobláis al mismo tiempo, forzar, y automáticamente, él solo se va a romper, así. Se va a romper justo por donde lo necesite. Y no hay más. Así, cada parte que sobra es la parte dura de cada espárrago, y la parte que os queda arriba es la parte que vamos a utilizar para lo que queráis, a la plancha, revueltos, como queráis, pero sabéis que ya no vais a tener ninguna parte dura cuando hagáis los espárragos. Y eso sí, todo lo que sobra, no lo tiréis, lo guardáis, lo congeláis, o bueno, por lo menos es lo que yo hago, y cuando voy a hacer un caldo de verduras, lo añadís, y da un gusto extraordinario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!